¡Suscríbete al canal! ¡Belleza mexicana! Spokesperson, empresaria, Lucía. ¡Espectacular! Desde muy temprano, Lucía demostró sus dotes de actriz y causó gran sensación con los grandes empresarios y productores del mundo artístico mexicano. Un importante periódico la declaró como el rostro más bello de México y este rostro ha adornado las portadas de las mejores revistas internacionales. Su importancia la ha llevado a usar los mejores modelos de los diseñadores más famosos en el mundo de la moda. A través de sus novelas, Lucía ha conquistado el corazón y simpatía del gran público mexicano y extranjero. Sus telenovelas han sido exhibidas en más de 140 países, traducidas a distintos idiomas, alcanzando en diversos países una gran audiencia y rompiendo siempre las expectativas de ratings. Los finales de sus novelas han paralizado ciudades enteras. En su regreso a Televisa, participa en la celebración de los 50 años de las telenovelas mexicanas. Y para Univision, en la versión latina de la exitosa serie Desperate Housewives, recibiendo la aclamación de la crítica especializada por su labor actoral y calidad narrativa. También trabajó en la serie Mujeres Asesinas, que rompió récords de audiencia en la historia de Unicable, Canal 5 de México y en Univision. Su personaje, Cándida Esperanzada, logró tocar las fibras de la teleaudiencia y una vez más fue aclamada por el público debido a su impecable actuación y espectacular poder de convocatoria. En otra de sus magníficas apariciones en Televisa, la diva de las telenovelas actúa en la muy aplaudida novela Mi Pecado, con Juan Osorio como productor. Y en una estelar actuación, la Méndez se consagra una vez más como una de las grandes actrices mexicanas. Lucía Internacional El éxito la sigue continuamente. Es raro encontrar a alguien que no sepa quién es Lucía Méndez. Todo esto no sucedió casualmente. Lucía lo ha logrado a base de talento, mucho sudor, tesón y perseverancia. Para mí, Lucía tiene un gran talento. Su trabajo en cine con grandes artistas de la talla de Anthony Quinn, Mario Moreno Cantinflas y Ernesto Alonso, entre otros, ha sido premiado por su calidad actoral. Como cantante, Lucía Méndez ha grabado más de 30 exitosos álbums. Su más reciente disco, Otra vez enamorada, con Un Nuevo Amanecer, recopila sus más grandes éxitos en versiones muy actuales. Y sus giras y presentaciones artísticas la han llevado a los más importantes escenarios del mundo. Incluso, innumerables premios otorgados, también ha sido nominada al Grammy y su imagen fue plasmada en el Museo de Cera de Hollywood, siendo ella la primera estrella mexicana a quien se le rindió este homenaje. Lucía Sensacional Aún hay más Lucía para un buen rato. El éxito y carisma que proyecta han atraído a grandes compañías internacionales para que represente a sus productos. Debuta como empresaria La Cámara Mexicana de Comercio la nombra Presidente Honoraria de Mujeres Empresarias en los Estados Unidos. La primera vez que una mujer ocupa este título. Como mujer de negocios, Lucía Méndez ha vendido todo tipo de productos. Joyas con Home Shopping Network, así como líneas de productos de belleza. Después de exitosas ventas de su fragancia Vivir en Estados Unidos, Lucía lanzó al mercado mexicano con gran aceptación su fórmula exclusiva a través de la compañía Fuller Cosmetics. 500 mil copias del perfume se vendieron en los primeros 60 días y en los tres meses posteriores superó el millón de unidades sin contar futuras ventas. En reconocimiento, Fuller le otorgó un premio por ventas de 500 mil copias de su fragancia. Lucía lanza Oxivivir, un oxígeno líquido que contiene 78 minerales y que ha sido reconocido internacionalmente por su eficacia y por ser un portador de la salud y belleza. Vivirte de abrillo y Oxivivir vida. Y en otra de sus exitosas aventuras, Lucía graba el audiolibro titulado Malinche. De la autoría de la reconocida escritora Laura Esquivel, autora de Como Agua para Chocolate. Lucía Méndez, sinónimo de éxito. Superestrella, una estrella que nunca deja de brillar. Lucía Méndez, de México para el mundo. la